Hola, ¿qué tal amigos? Estás Alberto y se podrán preguntar por qué justamente ahorita a días de lanzamiento del Galaxy Z Fold 5 porque apenas estoy compartiendo o me estoy comprando este Galaxy Z Fold 4 y sobre todo compartir mis primeras impresiones y básicamente por dos sencillas razones. La primera es el precio. El precio la verdad es que ha bajado considerablemente considerando que este equipo salió hace básicamente un año, ha perdido su valor de aproximadamente entre un 50 y 60% de su valor inicial. De hecho, este equipo está en el Galaxy Z Fold 4 de 512 GB. Yo me lo compré en Amazon por nada más y nada menos que $16,599 pesos que son como unos $800 dólares aproximadamente. O sea, realmente es un descuento de más del 60% del valor inicial de hace un año. Entonces, realmente ahorita creo que vale muchísimo la pena y obviamente ahorita voy a ahondar un poquito más en ese tema pero creo que es una muy buena oportunidad para comprarte, no el 5, sino si realmente ahorita tú quieres apenas probar comprarte este Galaxy Z Fold 4. Y la segunda es la innovación o más bien la falta de innovación en el Galaxy Z Fold 5. Si bien realmente se lo compré justamente días antes de que se presentara oficialmente el Galaxy Z Fold 5 ya habían muchos rumores y mucha filtración desde cómo iba a ser y realmente, pues básicamente se confirmó en el evento de Samsung. No digo que sea malo el Z Fold 5 para nada, pero no hay mucha diferencia contra este equipo. Claro, tienes mejor procesador, posiblemente tengas un mejor rendimiento de batería, la bisagra es un poquito mejor, pero realmente comprándote este equipo de hace un año obtienes casi lo mismo que el Z Fold 5 por un descuentazo, por un precio menor del 50% del valor del Z Fold 5. Entonces, estas fueron las dos principales razones por las cuales decidí comprarme y compartirles a ustedes ahorita mi experiencia. Que si no se la quieren perder, les sugiero que se queden hasta el final de este video. Y bueno, vamos a iniciar con el video, pero les quiero compartir mi experiencia. No me quiero ir tan al detalle de hardware o de especificaciones técnicas, para eso literal les pueden leer una hojita en una página web. Pero les quiero compartir mi experiencia para poder transmitirles cómo me he sentido usando este equipo y que ustedes puedan determinar si es para ustedes o no, porque definitivamente este Galaxy Z Fold 4 o el 5 o inclusive el 3 no es para todos y no me refiero por el precio, sino por el uso que le vamos a dar a este equipo. Bueno, entonces quiero transmitirles justamente eso. Obviamente voy a mencionar ciertos aspectos técnicos, pero quiero enfocarme más que nada en la experiencia. Y podemos comenzar justamente cómo me he sentido usarlo este equipo físicamente, ¿no? Porque literal lo que yo busco con este equipo es que su pantalla externa me ofrezca casi lo mismo que un equipo convencional, como por ejemplo el S23 Ultra, y que la pantalla interna sea un plus, o sea, es un beneficio. Así como por ejemplo tenemos el Z Flip, que la pantalla externa es un plus, es un extra, y la pantalla interna es literal la pantalla principal. En este justamente quiero obtener, o lo que yo busco con este equipo es obtener siempre usar esta pantalla y cuando tengo unas ganas de usar más multimedia, de usar varias aplicaciones a la vez, abrirlo. Entonces la pantalla interna tiene que darte un beneficio, una experiencia como si tuvieras un equipo regular, ¿no? Y es lo que yo estoy buscando, que si bien Samsung quizá se acerca muchísimo a este, al menos en mi experiencia, a este beneficio o a esta experiencia que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque si bien si es un poquito grueso y pesado, el hecho de que es una pantalla muy delgada hace que para mí sea fácil de usar, porque si pudiéramos tener una pantalla más ancha, por ejemplo como los Pixel Fold o otros equipos, al menos en mi experiencia, creo que sería un poquito más complejo en cómo usar la pantalla externa. Tendría que quizá usar más la pantalla interna y al menos a mí en lo personal, es algo que no estoy buscando un equipo como este, ¿no? Entonces eso me gustó por parte de Samsung que la pantalla sea delgada. Si bien puede ser que la experiencia sea quizá no exactamente igual a un S23 Ultra, pero realmente obtienes muchos, muchos beneficios. Y por ejemplo el teclado que quizá estoy batallando un poquito al acostumbrarme, realmente es igual, es el mismo teclado básicamente que un iPhone 12 mini, por ejemplo. Entonces la verdad es que ha sido una buena experiencia y al menos en lo personal ha sido que me sea fácil acostumbrarme a esta relación de pantalla, a diferencia que si hubiera sido una pantalla quizá un poquito más gruesa. Ahora bien, vamos justamente más al tema de la pantalla, un poquito más técnicos, porque como dijimos es de 6.2 pulgadas, es una pantalla Dynamic AMOLED 2X y es a 120 Hz. O sea, básicamente estamos obteniendo la misma calidad de pantalla que un gamma alta de Samsung, aunque una S22, una S23 Ultra, la única diferencia quizá es que está limitada a Full HD, pero realmente como es más pequeña, no notas mucho la diferencia. Sinceramente es una pantalla muy nítida que disfrutas mucho usarla, ya sea la pantalla externa o la interna. Yo en lo personal uso un 80%, un 60, 80% sinceramente la pantalla externa y por eso justamente les decía que tiene que ser cómoda y práctica de usar para que sea un plus usar la pantalla interna y que básicamente todo el tiempo esté usando esta pantalla y que yo cuando quiera hacer algo extraordinario o algo distinto, ahora sí lo abra, ¿no? Entonces la verdad es que sinceramente la pantalla externa para mí ha sido muy cómodo usar, es de completamente dividir, o sea, la experiencia es bastante similar a la que tienes con cualquier otro equipo. Ahora bien, la pantalla externa. Una vez que lo abres tienes la belleza o la ventaja de que tienes una pantalla de 7.6 pulgadas igual dinámica, AMOLED 2X a 120 Hz con 1200 nits. Eso quiere decir que también estando en exteriores es muy brillosa y no vas a batear mucho usándola en el sol. ¿Qué he tenido de experiencia con esta pantalla? Uno, no me ha molestado en absoluto el borde. O sea, si bien se nota mucho y quizá tú lo vas a ver grabándolo o vas a verlo en videos o que alguien más lo esté usando, sí se nota muchísimo, pero realmente es algo que te acostumbres facilísimo y no notas realmente en el día a día y creo que no pesa nada comparado con los beneficios que tienes de usar dos, tres aplicaciones al mismo tiempo. Entonces la verdad es que sí, se nota mucho, pero a mí en lo personal no me molesta para nada. También algo que sí es importante destacar es que el sentir de la pantalla es muy, muy distinto a por ejemplo la pantalla de vidrio, la pantalla externa, porque si bien Samsung se supone que tienes como que la tecnología es buenísima, tiene una mica que básicamente el sentir de la pantalla es como si yo me imagino que fuese una mica de hidrogel, por ejemplo, es más suave, más no tan rígida como el vidrio, pero no le digo en el más sentido. La verdad es cómodo de usar, es suave, se siente bastante bien y yo en lo personal la he disfrutado bastante. Y siento que en estos días no le he sacado el 100% de provecho, porque la verdad es que a mí en estos días lo he usado, he usado dos aplicaciones al mismo tiempo y la verdad es que tampoco no es como que todo el tiempo use dos aplicaciones al mismo tiempo, pero cuando lo uso, por eso digo que uso más o menos un 80-20 la pantalla externa contra la pantalla interna, pero cuando lo usas es una chulada, la verdad es un beneficio, es una experiencia bastante, bastante buena. Si de repente, por ejemplo, estoy usando dos aplicaciones a la vez, de repente me gusta estar viendo o escuchando historias en una parte de la pantalla y en otra viendo threads o haciendo unos calculadores a calculadora o incluso jugando, por ejemplo, Pokémon Go o cualquier otro juego vertical. Entonces es una muy buena experiencia, como dijimos, no es todo el tiempo, pero cuando lo usas es bastante, bastante cómodo. Que obviamente con el paso del tiempo, el paso de los días, el paso de la semana, les voy a ir compartiendo más mi experiencia tanto por Instagram como en un video ya exclusivo cuando saque la reseña. Así que si no te has suscrito, te sugiero que lo hagas directamente aquí y también que activas la campanita para que no te pierdas ese video de la reseña. Ahora bien, vamos con el tema de las cámaras, porque no me quiero tampoco meter mucho en el tema de las cámaras, porque básicamente son las mismas cámaras que el S22 o inclusive muy similares que el S23. Entonces es una seguridad que son unas cámaras buenísimas. Quizá lo único que extraño, por ejemplo, del S23 Ultra, es que no tenemos un sensor óptico de 10x, pero realmente como quiera tienes el sensor ultra amplio, el sensor normal y el sensor de 3x, el teleobjetivo, que obtienes una versatilidad bastante, bastante buena. Aparte tienes una cámara selfie que básicamente también es de muy buena calidad, pero a diferencia de otro equipo, pues también tienes una selfie en la pantalla interna que Samsung hace muy buen trabajo en cubrirla. No se ve literal, pero la verdad es que es malísima. O sea, es una cámara que no vamos a usarla para selfie definitivamente. No es muy buena. Les voy a mostrar unos cuantos selfies por aquí. Literal, como es debajo de la pantalla, pues no tiene una muy buena resolución y siento que Samsung meramente la hizo como para, pues si quieres tener quizá una videollamada y tienes que usar la pantalla interna, lo puedes hacer. O sea, no tienes esa limitante, pero la tecnología la verdad no es muy buena. Y si tú te quieres quizá tomar selfies, pues puedes hacerlo con la pantalla principal fácilmente. O sea, tienes esa software mediante One UI que puedes usar las pantallas o más bien las cámaras principales y ves en la pantalla externa justamente la previsualización y es como una selfie. Entonces, literal, esta cámara no la utilizas para básicamente nada más que cuando quizá tengas una bella llamada o algo. Pero, pues bueno, creo que por eso Samsung no la invirtió en esa cámara y realmente en lo personal a mí no me molesta en absoluto. Ahora bien, ya comenté muchas cosas buenas y muchas buenas impresiones, pero la verdad es que no todo es color de rosa en este Galaxy Z Fold 4 y creo que su talón de Aquiles, como quizá otros equipos, es el tema de la batería. ¿Por qué? Porque tiene 4400 mAh y quizá no es poco pero considerando que esto significa que tienes como un 88% de lo que tienes con el S23 Ultra o el S22 Ultra en una pantalla de 7.6 pulgadas, pues de entrada mi pronóstico era que no iba a ser muy buena y adivinen qué, no me equivoqué. La verdad es que la batería no es para nada buena, sinceramente, a menos en mi experiencia en estos días. No me alcanza a durar varios días el día completo. Tengo que buscar el cargador antes de acabar el día. Más o menos me dura entre 4 horas y 5 horas de pantalla encendida que inclusive es ligeramente menos que en el S22 Ultra. Y eso que, como les dije, uso un 80% la pantalla externa. Entonces, no me imagino cuando días que use más la pantalla interna, pues te aseguro que a veces ni siquiera medio día me va a durar. Entonces creo que Samsung, y yo espero que en el Z Fold 5 hayan mejorado esto, sé que es la misma batería, son igual 4400 mAh, pero esperamos que con un nuevo procesador y opciones y optimizaciones vía software mejoren esto. Porque obviamente entiendo que es medio complejo poner una batería más grande por lo delgado que es. O sea, si tú lo abres el equipo, es bastante delgado. Entonces meter una batería más grande supongo que va a ser un tanto complicado, pero pues bueno, la verdad sí les quiero transmitir esa desventaja que la batería no es muy buena, que a mí no me ha molestado tanto por el hecho de que me la paso mucho tiempo en la casa o a veces salgo a otra parte, pero lo cargo en el carro y pues realmente me he acostumbrado a poder vivir con esa batería. Pero si tú eres una persona que se la pasa todo el día afuera, pudiera ser que sí te molesta un poquito más y que tengas que andar buscando el cargador o inclusive tener que traer una batería externa. Entonces es algo que creo que sí hay que considerar. También quizá no me gustó mucho que le hayan limitado la carga a 25 watts. Igual no es como que tarde horas en cargarse. En una hora yo creo que está súper bien. Depende con cuánto tiempo, con cuánto porcentaje de batería lo cargues. Lo que sí me gustó mucho es que le pusieron una carga inalámbrica que a mí la verdad es algo imprescindible en cualquier equipo porque tengo cargadores inalámbricos por varias partes. Entonces me gusta mínamente nada más ponerlo sin tener que conectarle un cable. Entonces eso la verdad me gustó, me gustó mucho también. Pero bueno, esas son mis primeras impresiones. Espero haberles transmitido lo que literal se entiende a este equipo y sacarle un poquito de dudas. Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en ponerlas en los comentarios. Me encantaría leerlos y sobre todo para yo considerar sus dudas en la reseña completa. Pero bueno, si les gustó este video no olvides dejarle un like, suscribirse al canal y sobre todo activar la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo y sobre todo la reseña de este Galaxy Z Fold 5 y por qué no compararlo contra el S23 Ultra que justamente yo vengo de este equipo. Pero bueno, muchísimas gracias. No me queda más que sale que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!